Sofía Pitinari. ¿Cuántos likes vale un abrazo? Estudiante de sexto año A, bailarina de pasión, sensible, dulce, empática, alegre y enérgica. No para ni un segundo. Sofía nos invita a reflexionar sobre cómo la tecnología nos aleja del disfrutar del contacto entre personas. La tecnología nos acerca a las personas que están lejos, pero nos aleja de las personas que están cerca. ¿Por qué hablo de esto? Hoy quiero expresar la importancia de un abrazo. Ustedes se preguntarán por qué. Hace unas semanas mi profesora de filosofía nos hizo ver un capítulo de la serie Black Mirror llamado Caída en Picada. Este capítulo giraba en torno a la vida de un adolescente que su objetivo de vida era ser calificada y puntuada por la sociedad a través de los seguidores que tenía y las fotos que subía. Qué loco, ¿no? ¿Para ustedes eso es vivir feliz? Siento que cada vez abrazamos menos. Hace unos días, escribiendo mi charla, escuché la frase, ¿cuántos likes vale un abrazo? Esto me quedó sonando y si nos ponemos a pensar, vivimos sin soltar el celular. No tenemos ni idea de lo que pasa a nuestro alrededor. Preferimos cierto trato con el celular que cierto trato personal con alguien. Por ejemplo, alguien cumple años. En vez de saludarlo, felicitarlo, o más todavía, ir a visitarlo, lo que hacemos es mandarle un mensaje estereotipadísimo con la típica frase, feliz cumpleaños, espero que la pases bien, tres signitos de admiración, abrazo. Y esto en el fondo no dice nada. Simplemente onda, es algo para quedar bien. Otro ejemplo más cercano es ir a un bar, ver familias, amigos, con el rostro iluminado por una pantalla. Y sin dudas, están sentados enfrente. Fíjense, cuando alguien pone algo triste en Facebook, en Twitter, en Instagram, en vez de ayudar a esa persona, preguntarle qué le pasa, lo que hacemos es darle un fab, un like, un corazón, por así decirlo. Y no acompañamos de verdad. Pensamos que eso ayuda. Y no es así. Y en ese momento, el celular ya pasa a ser una parte de nuestro cuerpo, encerrándonos en una cárcel virtual. Están todos y en cada uno de nuestros momentos. Hasta llegar al punto de que el quedarnos sin batería en X lugar puede hacer lo peor que nos pase. Y en mayor o menor medida, a todos nos sucede. Pero yo creo que estamos para mucho más. No hay necesidad de que cada vez que la estemos pasando bien, de viaje con amigos, tomando un licuado, con nuestra familia, o tal vez en una situación triste de nuestra vida, con peleas de pareja, problemas con amigos, o hasta el extremo, por la muerte de algún ser querido, lo tengamos que publicar. Parece que no estamos llenos. Muchas veces preferimos encerrarnos en un dispositivo que ni ríe, ni llora, ni puede dar un abrazo. Les puedo asegurar que ni 10, ni 100, ni 1000 likes hacen a un solo abrazo. Nunca. De hecho, lo que realmente nos hace crecer es estar con las personas que queremos, aprender de ellos, y que ellos aprendan de nosotros. Yo creo que todos alguna vez tuvieron la dicha de estar con alguien y sentir. Me hace bien estar con esa persona, me hace feliz y me hace crecer. La tecnología ha llegado muy lejos, sin duda, pero hay cosas que nunca podrá reemplazar. Por ejemplo, un abrazo. Les quiero aclarar que yo no estoy en contra de la tecnología, para nada, sino del mal uso de ella. Ahora quiero que todos ustedes cierren los ojos. Sí, todos. Un ratito. Y que piensen en una situación muy importante de sus vidas, donde fueron plenamente felices. ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan los olores? ¿Recuerdan las imágenes? ¿Recuerdan los sonidos? ¿Hacía frío? ¿Hacía calor? ¿Estaban solos? ¿Estaban acompañados? Y por último, ¿había un celular? Ese momento, el momento que seguramente los hizo llenar de emoción, donde sintieron que su corazón explotaba de dicha felicidad, esos momentos que nos nutren, nos enriquecen como personas y nos llenan el alma, son los momentos que seguramente atesoramos y guardamos como los mejores de nuestra vida. Y seguramente los vivenciaron con personas, no con un teléfono. Por eso, yo quiero que cuando lleguen a sus casas, presten atención a cada persona que tengan al lado y las valoren como únicas e irrepetibles. Y que, por favor, sientan, toquen, vean, escuchen, saboreen, pongan a full sus cinco sentidos, aprovechenlos. Hoy, quiero pedirles perdón a esas dos personas que a veces les niego mis abrazos. Mi mamá y mi abuela. Ay, y no se dan una idea lo mal y vacía que me siento después de haber hecho esto. Las amo mucho. Muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes y a la vida por escucharme. Abracen y abrácense. Todavía nos queda mucho por sentir. Sean plenamente felices. Muchas gracias.